No Yo soy maestro Si Va, invítame Sí, sí, sí Invitame Aguanta, ya está uniendo Es hora de reventar un ratito No, 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 no No lo sé A ver, vamos a ver si es prestigio Maestro ¿Va a ser cualquiera Va a ser cualquiera Porrita no juego bien, pero te acabo de venir de fútbol Ah, está bien Estuvo cerca, eh No sé, güey No, que me lo roban. Yo no tengo ni madres. Enemigo muerto en contacto. Esos güeyes están peleándose. Sí, que sí, eh. A mí también se me está laggeando. Uy, que se me escapa. Que lo perdí, que lo perdí. Vista, corre, corre. Ah, que no. Que era trampa. Ah, hace mucho que no jugaba. Aguas, se mueven los dos. UAB, listo para la visión. UAB. Vamos, es que me mata. Que no me mata. Que no le doy. Uf, casi me mataba, eh. Me quedé sin balas. Me quedé sin balas. ¿Alguien que me dé balas? Ah, ya vi un arma. ¿Otra bracha? ¿En qué prestigio vas? En el 6. Uf, casi en mi nivel. Yo voy en el prestigio, en el prestigio 15, por ahí. ¿Sí? En el prestigio 13. Solicitamos mi 15 al estado. A ver, sí, como en el prestigio 2. ¡Ay, no! ¡Dese activó mi guadaña! Seguí como se ríe. A ver, sí, como en el prestigio 14 a 8 a 1. Maté al band... ¿Mandé? Mmm, yo lo... Una bala. Una dirección. ¿Quién? ¿Quién? Una bala. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Podrías terminado? ¿Qué? Sí. 14. Muerte 2. Iba a sacarme... Iba a sacarme mi última racha. Hasta que me mataron. Esto va por mi canal.